buenos días desde el cuartel general a la longa en cantabria bueno aquí estáis viendo unos verdeles del cantábrico mirad qué espectáculo y bueno queríamos explicaros un truco para saber cuándo un verde es de anzuelo o es de red ojo pueden ser muy frescos y muy buenos los dos pero bueno es otro pequeño truco si vais a la pescadería y veis que los verdeles tienen la boca rota esta boca que no es así la presencia igual no es la ideal bueno pues es buena señal esto quiere decir que son pescados por anzuelo y que al ser un pescado de no de un tamaño reducido al tirar de ellos se suele se suele se suele dañar la boca de acuerdo o sea que buena señal que tengan la boca rota buenos señores muchas veces por todo un saludo